Realizan reunión de transición en el municipio de San Miguelito, quizá una de las fotos del día. Este martes se lleva a cabo la primera reunión de transición en el municipio de San Miguelito. La alcaldesa electa Irma Hernández dijo que espera continuar con los proyectos que se han realizado anteriormente y brindarle respuesta a los ciudadanos sobre las insatisfacciones que existen en algunos servicios. Escuchamos algunas partes de las declaraciones que vemos en la foto de parte del equipo que ha presentado Irma Hernández para lo que es la transición. Ahí está Juan Diego Vázquez que ahora vamos a verlo hasta en la sopa. En todas partes va a salir y qué bueno porque ya no tiene que estar en la asamblea, ahora puede estar en el ámbito político y enfrentarse con los más grandes tiburones que tiene Panamá como Héctor Carrasquilla. ¿Vemos algunas imágenes? Claro que sí, vemos a Carrasquilla ahí con Irma Hernández. Algunas imágenes que hablan por sí solas. Este es parte de los equipos de transición. Ahora escuchemos algunas declaraciones interesantes que se han pronunciado el día de hoy. Vamos a ver, aquí tenemos algunas, ¿verdad? Hay muchas noticias hoy, pero vamos a ver estas palabras de Carrasquilla. Pero primero Irma Hernández. Estamos en una persecución, nosotros no estamos presionando a un personal, nosotros solamente queremos trabajar y queremos hacerlo con las herramientas adecuadas. Así que entre más verdad, entre más transparencia, entre más sensatez, entre menos conflicto, tapujo, podemos dejar de tener en este proceso para nosotros y yo creo que sobre todo para la ciudadanía muchísimo mejor. Así que nuevamente agradecida con esta oportunidad, con el espacio. Yo creo que esto es referente para los procesos de transición que están sucediendo a nivel nacional y yo creo que también queda como un modelo para que las gestiones salientes también lo hagan con la frente en alto y nos den la bienvenida. Espero que se sientan también tranquilos y orgullosos, señor alcalde. De usted que me conoce, yo que he sido producto de alguna formación que usted ha sido testigo y que me ha apoyado desde siempre, estamos en una persecución. Transparente. Salida por la puerta grande. Yo estoy muy seguro de que no va a ser así. Y aquí vamos a ver qué va a decir Héctor Carrasquilla. Y yo entiendo tu actitud, Irma, en función de que todo lo que he dicho mañana ha pasado, pero hay una metodología también, que hay que cumplir el mismo seguimiento, que hay que establecer y como dije al inicio, esto es inédito. He visto de nuevo seguimiento a las otras instalaciones, transiciones, cada quien tiene su estilo, le quiero entrar a cuestionar, pero cada quien tiene su estilo de cómo hacer su transición, de qué forma, aportando qué información, ya sea verbal, ya sea documental. Hay tantos métodos que se pueden utilizar, sin embargo nosotros como alcaldes salientes tenemos un método. Le pido calma, le pido tranquilidad a ustedes, no tenemos nada, nada que ocultar, los municipios son complejos, cuando usted coloca en el monstruo, pero que es un municipio... El monstruo eres tú y la cara te ayuda. ...de cuenta que la información que me están pidiendo no solamente es seis puntos, la finanza es infinita. La finanza es infinita. Quiere decir que nunca se podrá saber toda la finanza. Héctor Carraquilla, ¿tú crees que nosotros los panameños nos chupamos el dedo? ¿Tú crees que los panameños somos niños? ¿Que todos somos niños chiquitos de 5, 4, 3 años? ¿Tú crees que tú no puedes venir a marear porque lo que has hablado te he dejado hablar, pero todo lo que has dicho es puro mareo? ¿Crees que somos tontos? ¿Crees que no sabemos que tú estás escondiendo un montón de cosas y que hay cosas que ni siquiera tú sabes que han pasado en el municipio? Porque la corrupción en San Miguelito es tan inmensa que el monstruo te está saliendo a ti. Tú jamás pensaste que te iba a salir la bruja. O cuidado con un show. No quiero pensar que Irma Hernández está haciendo un show aquí. Porque si ella está pidiendo una auditoría y una explicación de la planilla y tantas otras cosas que han pasado en este periodo, yo me imagino que ese sudor que se le ve en la frente a Carraquilla es por nerviosismo, es porque está preocupado, porque sabe que se le está acabando el tiempo y porque sabe que no va a poder escaparse y que va a ir preso. Y que los panameños esperamos eso. Sinvergüenza. Eso es lo que esperamos. Que pagues con todo el peso de la ley todas las sinvergüenzuras que han pasado en el abandonado distrito de San Miguelito. Ilimitada, por muchas razones, porque todos los días hay una dinámica en el tema financiero, en el tema administrativo. ¡Qué mareo más horrible! ¡Qué mareador! En todos los aspectos. Pero al final, esto tiene una... Esto tiene... Cuando estabas bailando con Gaby Carrizo, estabas bien seguro que ibas a ganar. Jamás pensaste verte en una silla dando declaraciones de este tipo. Jamás lo pensaste, ¿verdad? Jamás lo pensaste. Estabas muy tranquilo y muy confiado bailando. Ahí haciendo el ridículo con plata del Estado, con plata de los panameños haciendo el ridículo. En tu campaña millonaria. Y quedaste detrás de la ambulancia. Ni siquiera le pudiste ganar a Zulay Rodríguez. Y muchos de tu gobierno, pensando que Irma los va a salvar, votaron en vez de votar por Zulay, votaron por Irma. Porque Zulay sí iba a venir con el hacha. Zulay Rodríguez te iba a dar con el hacha. Y tú lo sabes. ¡Rata! Un número de cumpleaños. Y yo entiendo... Sinvergüenza. Escuchemos. Creo en la juventud. Creo en el relevo generacional. Producto de eso, este señor que está aquí, lo anunció el día que se postuló para alcalde y manifestó. Hoy le digo al país que esta es la última vez que esperaba la candidatura de alcalde. Antes de que sigas. Es que no estás renunciando. Estás haciendo papeles. Como que tú te estás haciendo ver como que tú estás renunciando. Y porque de verdad tú quieres darle chance a los demás, a los que van subiendo. Héctor, tu imperio de corrupción se terminó. Y si no es Irma, va a ser otro o va a ser otra. Pero te van a procesar. Y te tienen que investigar todo. Todo lo que tú hiciste en tu administración, en tus dos administraciones. Porque esto ya está bueno ya. San Miguelito está en el abandono total, en el descuido total, por culpa principalmente de tu pésima administración. La basura inunda a San Miguelito. San Miguelito, yo pienso en San Miguelito. Yo pienso en basura. Lamentablemente. Y luego, en esta joven dinámica, abogada. Bien preparada. Nada, esa lambonería te va a salvar. Distrito. Yanely Samaniego, como mi vicealcalde. Ya desde ese momento yo visionaba. ¿Qué tiene que ver? No tenía que tener su relevo. ¿Qué tiene que ver? Y Yanely fue mi vicealcalde en la campaña. No ganamos Yanely, pero ganó la juventud también. Ganó el relevo en la nacional. Creo en la juventud. ¿Qué tiene que ver eso? Queremos la cifra. La gente quiere ver los números. Sin vergüenza, mentiroso. Pero panameño está harto de Héctor Carrasquilla. De verdad, aburrido. Aburridísimo. Vemos aquí. Esto es salsa aquí. La premura de tener información es porque queremos las cosas para allá. Es porque la ciudadanía tiene una necesidad de hace 40 años y no pueden esperar 20 días más. Y yo quiero pensar, equipo, que nosotros vamos a tener la disponibilidad, el manejo, para que en futuras gestiones municipales podamos entregar información tan básica como cómo está la planilla o cómo están las finanzas, no a dos días de que la nueva gestión tome posesión. Porque nos la vamos a ver dura el fin de semana del 29 y el 30 para revisar toda la información que al último momento posible se nos va a hacer entregada. Porque si hay algo que Héctor Carrasquilla y sus secuaces van a hacer es tratar de maquillar, aguantar, detener, pero aguántame suave y todavía no, 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 no está listo, no está listo. Esto es infinito, dijo. Esto es infinito. Esto es infinito, dice. Bueno, bueno, Irma, tú tranquila. Mira, yo fuera tú, Irma, no cojo lucha, Irma. Irma, consejo que no me pediste. Yo fuera tú, no cojo lucha. Sigo los protocolos, entrégame lo que me vas a entregar, dame lo que me vas a dar. Sencillo. Muéstrame lo que vamos a ver, vamos a... Listo. El 3, el 1 de julio que toma posesión, el lunes 1 de julio que toma posesión en San Mirito. Usted sabe lo que se va a encontrar, ¿verdad? Se va a encontrar con un desastre, con una pesadilla en ese distrito de San Mirito. Lo que yo le pido al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, es que no le dé permiso a Carrasquilla de salir del país. Ni a él, ni a su secretario o secretaria o su cúpula, pues. No, dele impedimento de salida del país. O bien, lo que estoy diciendo, no lo dejen salir. No, cierre de la frontera. No, no, como hizo a Leslie, que es claro que sí, claro que sí, te tienen que seguir investigando. No por lo que sirve como corregidor, sino como alcalde allá en Colón. Y también hay que investigar al tanque de gas y así. Todo esto allá en la tropa de Rolling, que se le explotaron todas las llantas allá en Arreján. También hay que investigar. Hay que investigar un montón de situaciones que se han estado presentando y que se han estado dando durante cinco años. Ponerle un alto indiscutible a la corrupción no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Dónde están los informes? Deja de estar tirando flores y lamboneando que no sé qué, que le da chance a la juventud. Carrasquilla, no puede salir del país. Panamá necesita que tú estés presente en todas las auditorías y en todo el proceso minucioso que te van a hacer. No te puedes escapar, Carrasquilla. No te puedes escapar de Panamá. A masticar, a entender, a comprender. A dos días de entrar en nuestra gestión. Y no va a ser una realidad que nuestra gente llegue el 2 de julio, el 3 de julio, a pedir un permiso de construcción, a pedir una placa, y que no contemos con el conocimiento y las herramientas necesarias para poder darle una solución, una respuesta a servicios municipales que tienen que continuar. Así que lo vamos a ver durar esos días, equipo. Va a ser, mira, van a ser como unos tres meses, cuatro, cinco meses, bien duro. Donde mucha austeridad. Tienen que aguantar muchas cosas. Tienen que suspender muchas cosas, lamentablemente. Y se va a ver como un retroceso en los procesos para poder arrancar con fuerza mientras se sanea, se depura, se arregla un poco San Miguelito porque es un distrito muy millonario en recaudación de impuestos. Y hay mucho, mucho potencial en San Miguelito. Pero estos sinvergüenzas que se están yendo, lo saben. Y han maquillado todo lo que han podido y han tapado y han metido debajo de la alfombra un montón de cochinadas. Irma se las va a ir viendo poco a poco. Y tienes que, lamentablemente, Irma, quedarte con personal viejo para entender y aprender cómo funcionan los departamentos. Una vez que ya entienda más o menos cómo va la cosa, ya tú sabes, tienes que sacar ese poco de cánceres que hay en todo el municipio. Hay un montón de cánceres. Y tienes que ir eliminando, no solamente Héctor Carrasquilla. Hay un montón para abajo. Para que realmente se dinamice, San Miguelito. No solamente es pintar el puente, Irma. Muy bien que pintaste el puente. Eso es por fuera, ese fachadita. Por dentro ese puente está podrido. Ese puente había que ver si hay que tumbarlo y hacerlo de nuevo. Si me entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? No solamente es la fachada, Irma. Hay mucho trabajo profundo que va a tocar fibra y va a tocar gente muy poderosa. Yo no sé si tú tienes los pantalones, Irma. Yo espero que sí. Porque lo que se te viene en San Miguelito es un potro salvaje. Y hay mucha gente de poder económico metido allí, en San Miguelito. No es fácil. Que van a ser solamente escasos dos días que vamos a tener con la información que nos van a entregar a último momento. No solamente es la planilla, Irma. Hay mucho más que ver. Y Panamá entero, y Panamá entero quiere saber la respuesta. Vamos a ver cómo le va a Irma. Vamos a ver cómo le va a Irma. No va a ser fácil. La verdad no va a ser fácil. Pero aquí vamos a estar para apoyar las buenas gestiones de este gobierno. You know. No. No. No.